Hola a todos, gracias por sintonizar otra vez en un otro episodio. Esto no es el episodio, solo quiero dejarles saber que esta entrevista que van a escuchar fue mi primera vez que yo hice una entrevista virtual. Entonces, solo en los primeros dos, tres minutos había unos problemas técnicos en el audio, pero aguantan un poquito porque el resto del podcast suena muy bien, muy profesional. Y gracias por su paciencia y disfruten este episodio. Dios los bendiga. Gracias a todos, mi nombre es Mario. Gracias por sintonizar otra vez a mi podcast. Este podcast se llama Testimonios Escondidos. Si es primera vez escuchando el podcast, el propósito de este podcast es para dejar una plataforma, o un lugar para los que quieran testificar en cómo Dios ha hecho algo grande, maravilloso en su vida. Hoy tengo una invitada muy especial que le voy a presentar en unos minutos. Pero antes de comenzar, solo quiero decir que ojalá que, espero que ustedes tuvieran un buen tiempo con su familia. Este fin de semana fue la cena de la acción de gracias. Y para mí, wow, fue tremendo. Yo fui a comer con mi mami, mi padrastro, mi hermano. Y luego fuimos, yo y mi esposa, fuimos a cenar con unos hermanos en la fe. Y un otro pastor, sentamos y platicamos con temas muy profundos en la Biblia. Y fue increíble escuchar una diferente perspectiva y cómo uno los entiende, las Sagradas Escrituras. Y fue un momento que me animé mucho. Luego, obviamente, fue el Black Friday. Nosotros metimos en el mall y fue un, para ser honesto, un desastre. Todo este saneamiento en el mall era 100% lleno. No había ningún lugar, ningún espacio para nosotros. Pero, por la gloria del Señor, fuimos y divertimos nuestro tiempo con nuestros amigos, las hijas de nuestros amigos. Y fue un placer para nosotros. Y lo que voy a hacer ahora es que yo tengo, obviamente, ya les dije, que tengo una invitada especial. Ella es una hermana en la fe. Ella es un voz en el desierto por las mujeres. Y ella es de, lo voy a poner aquí. Ya tenemos a hermana Carla Belize. Ella es de Venezuela. Ella vive acá en Tennessee. Y nosotros tenemos buenos recuerdos. Yo, mi esposa, con ella. Cuando ella iba a la iglesia de nosotros, y Dios lo llamó por otro lado. Y yo me imagino, me voy a preguntar cómo está la obra ahí, a donde ella se congrega ahora. Y para no quitar más el tiempo, el primer invitado virtual en Testimonios Escondidos, ya tenemos hermana Carla Belize. Carla Belize, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un placer. Es un placer y un privilegio que me da el Señor de poder estar aquí compartiendo contigo este podcast. Y bueno, es una bendición. Y esperamos que sea de provecho para todas aquellas personas. Gloria al Señor. Lo que yo quiero hacer primero, antes que usted comparte su testimonio que Dios ha puesto un corazón. Yo quiero, fue en martes, la semana pasada, yo y mi esposa fuimos a una obra de teatro. Y mi jefe me invitó y fue un teatro que se tituló Inspirado. Entonces fuimos sin expectaciones lo que van a hacer. Yo sé que, la única cosa que yo sé, que fue algo basado en la Biblia. Entonces fuimos y había una, fue en una iglesia bautista. Fuimos sentados y yo no ni vi mi jefe. Entonces yo estuve como mirando por él y no lo vi. Y luego de repente el teatro comenzó. Y, wow, fue increíble. Mira, hermana, lo que el, el, ¿cómo se dice? El propósito de este teatro, obra de teatro, fue que ellos quieren enseñar a uno de los escritores que escritores que escritores, uno de los, uno de los cantos más famosos que todo el mundo sabe. Y para preguntar si tú lo sepas, ¿conoces el canto Sublime Gracia? Oh, sí. Ok. Entonces lo que yo aprendí de este teatro, que en el 1776 había un señor que se llama John Newton. Él escritó, él escribió este, este canto. Entonces yo estaba, ellos estaban analizando el canto y para, yo voy a leerlo, o no cantarlo, pero voy a leerlo, ¿ok? Y había un parte, y yo quiero comenzar, cuando yo leo esta parte, lo voy a comenzar, donde, cuando este momento sucedió en su vida. Entonces, el canto comienza así. Sublime gracias del Señor, que a un feliz salvó. Fui ciego más, hoy veo yo, perdido y él me halló. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracias, imenso amor. En el versículo 2 dice, su gracia me enseñó a temer, mis dudas a uniento, o cuán preciosa fue a mi ser cuando él me transformó. Ahora, es algo muy interesante aquí, porque en inglés dice diferente en esta parte. En inglés dice, cuán preciosa fue que su gracia apareció la hora que yo creí. Y supuestamente con este teatro, el escritor estaba en las tormentas, cuando él estaba cruzando por los Estados Unidos, por la Inglaterra. Y había una tormenta muy grande en el río. Y en este momento, él clamó al Señor, como los discípulos lo clamaron a Dios cuando él estaba en su barco acostado. Y dijo, sálvanos, Señor. Entonces, él lo gritó lo mismo, sálvame, Señor, de esta tormenta. Y supuestamente, según la historia, fue como unos minutos después y calmó las tormentas. Entonces, una cosa que, durante nuestras prácticas en la escena de acción de gracias, estábamos, ¿cómo se dice? Estábamos platicando cuándo fue, por cada uno de nosotros, quién fue para nosotros el primer encuentro con el Señor. Entonces, te pregunto, ¿cuándo fue en su vida su primer encuentro con Dios? Sea cuando, sea fue cuando fue bautizado en agua, sea que cuando Dios le llenó el Espíritu Santo, te llenó con el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue de un tiempo difícil en su vida? ¿Qué fue este momento para, cuándo sucedió este momento en su vida? Ok. Bueno, explicando. Yo pienso que yo, mucho antes de ser Cristo, de haber aceptado al Señor Jesús como mi Salvador, no es que había tenido un encuentro como tal, pero sí el Señor me había demostrado o me ha hecho sentir que ha estado ahí conmigo. Porque, como estaba diciendo, antes de yo entrar o convertirme en cristianismo, mi mamá nos llevaba a mi iglesia, ¿me entiendes? Y vieron cosas que se quedaron muy a mi mente, como el no adorar estatuas y que Jesús existía. Y incluso yo era, cuando era adolescente, yo iba a la iglesia católica, pero yo no oraba a los santos, sino que oraba a Jesús. Cuando yo me mudé acá, que fue después que acepté, no sé, antes de convertirme al cristianismo, mi hermano tuvo un accidente. Tú lo sabes, tú sabes lo que le pasó. Y ahí fue la situación más difícil donde yo pude ver y darme cuenta de que el Señor estaba ahí conmigo, aún, aún cuando no lo había aceptado. No había aceptado como su Salvador, pero Él ya sabía que eso iba a pasar. Y hoy en día, me doy cuenta y le digo, Señor, o sea, tú has estado conmigo. O sea, es algo que te pones a ver, es increíble. Desde mucho antes de yo venir a tus pies, ya tú estabas ahí mostrándome tu misericordia. Y fueron cosas que tú dices y, o sea, wow, increíble. Entonces, más o menos, ¿cuántos años tenía cuando, obviamente Dios estaba a tu lado, tu mami le enseñó unas cosas, pero ¿cuántos años tenía cuando convirtió por el cristianismo? Eso, creo que tenía, yo me vine aquí en el 2006, eso fue en el 2018, creo, si no me equivoco. Y yo creo que 30. Eso hace, ok, eso hace como cinco años. Ajá. Ok. Entonces, cuando nosotros conocimos por primera vez, fue como en este, estos años que convirtió al cristianismo? Sí. O eso fue una cosa que sucedió como antes? No, eso sucedió antes. Antes. Cuando yo empecé a experimentar, ya el Señor sabía que yo iba a venir a sus pies. Y pienso que en ese momento ya se empezó a manifestar, porque después de ahí, yo empecé a sentir la necesidad de buscar, de buscar del Señor. Mmm, ok. Pero no encontraba una iglesia. Entonces, eso fue un deseo que surgió de su corazón, es que, ok, ahora yo lo conozco mi Salvador, ¿dónde yo lo voy a congredarme? Ajá. Estoy, ¿entiendo correcto? Sí. Ok, tremendo. Ok, so, es para, para ti, cuando fue, so, el accidente es lo que arrancó a ver que si Dios es, de verdad, realmente está o no estaba contigo? Sí, porque fueron momentos difíciles, porque en ese momento éramos únicamente mi hermano y yo. Cuando mi hermano queda, tuvo el accidente, obvio, él no, no trabaja, no podía trabajar, no podía trabajar, entonces. Y eso sucedió, perdón, eso sucedió en los Estados Unidos o ahí en su país? No, aquí, sí, aquí en Estados Unidos, cuando tuve el accidente. Entonces, quedé yo como que con todos los gastos, y te voy a contar este testimonio, porque yo dije, esto es de lo que yo tengo que contar. Recuerdo que, o sea, nosotros cobrábamos, y como yo apenas estaba recién llegada, tú sabes, imposible, a veces tú recién llegada, apenas tenía un año, dos años, un año y pico, tenía ahorros. Entonces, tú estabas pagando cosas y cosas, y llegué un momento en que me quedé sin dinero. Y había pasado un tiempo que mi hermano, habíamos ido a la consulta, y le dicen a mi hermano que lo tenían que operar, que tal, y él sin trabajo, y la persona no respondía. Recuerdo que un día, bueno, sabes que aquí todo es crédito, tú sacas televisor y muebles y todo por crédito. Todo. Me acuerdo que mi hermano había sacado televisor, había sacado una computadora, una cama para él, y todo eso. Y yo decía, hay que pagar todas esas cosas, aparte de muchas otras cosas más. Y yo me acuerdo que esa noche le digo, señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a pagar esas cosas? Si yo no tengo, no me da lo que yo gano, no me da para pagar todas esas cosas. Y yo lloraba, fueron noches en las que yo lloraba. Y me acuesto, después que oro al Señor, el Señor pone en mi mente así, y lo sentí en mi corazón. Y yo le dije, devuélvelas, así, devuélvelas. Al día siguiente, yo le dije, mi hermano, vamos a devolver todo. Todo lo que tú estás pagando hay que devolverlo porque me dijo, está bien. Yo llamé y comenté. No, mi hermano tuvo un accidente, esto y esto. Y no puedo pagarla. Solamente le dije, déjenle el colchón y las patitas de la cama, que eso sí yo lo voy a pagar. Y ellos se llevaron todo. Y dice, no te preocupes, no te preocupes. Y todo bien amable y todo resultó bien. Después, era la renta. Y yo, la renta. Y yo, señor. Entonces, disculpa, disculpa, disculpa. Entonces, era solo usted y su hermano, y estaba en un apartamento. Tenía que, ¿cómo se dice? Revolver tu tele, teléfonos, todos los que comparaban por crédito. Entonces, ustedes estaban en un apartamento sin cosas, posiblemente en el suelo, pero en el piso. No, no, bueno, no, por lo menos yo había una cosa, pero él había sacado sus cosas y las tuvimos que devolver porque no se podían pagar. Entonces, llegó el día o la semana de la renta. ¿Qué sucedió? Bueno, yo estoy en mi trabajo. Yo trabajaba en un restaurante. Y yo, pensando. Y yo voy a pagar la renta. No sé qué voy a hacer. En mi mente, señor, ayúdame. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde? Y tú sabes que tú piensas que te pasas un día y no te van a, no te van a, y te van a sacar. Y bueno, llega un lunes y yo estoy preocupada porque dije, ya tengo que pagar la renta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, resulta que viene el manager y me da el pago. Y yo, ok, gracias. Cuando abro el pago, el cheque, me estaban pagando la semana y otra semana adelantada. Yo dije, oh my, señor, yo me quedé así. No es que la jefa se iba de viaje y por una semana y nos adelantó otra semana. Y yo dije, wow. So, esto no fue un petición para, es como de, usted lo sabe que van a recibir su cheque y va a ser como los mismos, 400, 500, 600. Eso es lo que yo me esperaba, 500 dólares, que era lo que siempre me, ella me daba, o sea, lo que yo ganaba en la semana. Wow. Cuando yo veo y no, y yo no le dije a ella, no le comenté nada. Entonces, fue a todos los que trabajábamos allí, que nos pagaba ya semanal. Esto, eso es increíble. Wow. De verdad. Y eso, yo era el señor y yo. Nadie, nadie sabía. A nadie yo le había dicho algo de que necesitaba pagar. Y eso era mucho antes de que yo me aceptara el señor. O sea, ya el señor me estaba mostrando, mira. Guau. Eso le dio mucho. Pero después también pasó lo mismo. Llegó otro fin de semana de renta, otro mes de renta. Ajá. Y mi hermano todavía ya estaba operado. Y yo le digo a él, Carlos Andrés, yo no sé qué vamos a hacer. No tengo, no. ¿Ahora de dónde vamos a sacar el dinero? Y yo, me dice, no sé. Yo le digo, bueno, yo voy a hablar con el señor. Solo le podemos dar la mitad. Me dice, vamos a darle la mitad y, bueno, esperemos a ver qué nos dice. Si se enoja o no se enoja, nos acepta o no nos acepta, nos vota o no nos vota. Y yo lo llamé. Hablaba mucho inglés. Y le dije, mira que mi hermano tuvo un accidente y esto y solamente tenemos la mitad de la renta. Entonces, cuando él vino y me dijo, no, Carla, no te preocupes. Eso es lo que tienes, no te preocupes, dame la mitad. Y cuando tú puedas, me das la mitad. Me dice, cualquier cosa, porque no me habías dicho, me dice el señor. Cualquier cosa que tú necesites, avísame. No te preocupes, me pagas el resto cuando te paguen otra vez. Y yo, ay, señor. ¿Fue el dueño? ¿Fue el dueño? ¿Quiere decir eso? Él. Wow. No era apartamento, eran duplexes. Él tenía unos duplexes allá. Ah, ok. Así fue. Y él se fue y después regresa y nos compró comida rápida. Nos trajo, no me acuerdo si fue a día. Y nosotros nos quedamos así como que wow, diciendo, Carla, aquí estamos a la orden. Yo dije, wow, señor. Wow. 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 Porque eso no lo hace todo el mundo. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a comentar con eso? Es que, ¿cómo se decía? Mira, obviamente lo entiendo porque eso es una cosa que me pasó a mí también, para ser honesto. Apenas yo lo publiqué en otro episodio en donde yo estaba casi en la misma situación. Yo estaba viviendo con una muchacha, que no fue mi novia, solo una amiga mía, hace como ocho años, nueve años atrás, y yo apenas comencé a hacer mi negocio de fotografía. Y yo hice un contrato, un compromiso con una amiga mía, que ella quisiera que yo vaya a ser el fotógrafo por su boda. Entonces, yo me recuerdo que yo estaba trabajando en Walmart, y yo vivía en Knoxville, pero no fue el Walmart como en, no recuerdo, en, 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 leveled, o, este, acerca de Sam Clubs. Yo estaba, yo vivía cerquitos ahí, pero no fue el Walmart que yo trabaja. Yo trabaja en, yo trabajo en otro Walmart ahí en Merville, y llevo como 45 minutos para ir y regresar, y 45 minutos solo de, 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 de una, de una dirección. Y para, es como una hora y media cada día solo de manejar. Y yo me recuerdo que llegó un día, y yo vi mi, mi cuenta, y yo vi que yo solo tenía como 26 dólares con 50 centavos. Y, lamentablemente, como casi la misma que, que sucedió con, con usted, yo, yo no tenía, o el día de pagar va a brincar por el otro semana. Entonces, digo yo, ¿cómo yo, cómo yo, cómo yo puedo sobrevivir una semana con 25, 26 con 50 centavos? Yo, yo, yo tengo que trabajar, ¿entiendes? Esto cuesta gasolina, ¿me entiendes? Yo tengo que comer, eso cuesta otra. Entonces, digo, ay Dios, dije yo, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y yo me recuerdo que, yo clamé al Señor, lo mismo, Señor, ayúdame. Y, yo recordé de este contrato con este, con esta amiga mía. Entonces, por fe, yo le decía, ok, nosotros, y eso fue como en el marzo de, eso sucedió en el mes de marzo. Pero su boda no fue hasta el junio, entonces tardó como tres meses. Entonces, por fe, dije yo, ok, vamos a, yo voy a marcarla para ver si ella puede solo sentar y si yo puedo agarrar como la mitad del contrato, ¿me entiendes? Entonces, la cantidad que yo le iba a cobrar a ella fue como mil ochocientos. Entonces, ella, por mi sorpresa, ella me contestó la primera, la primera llamada. Oh, Stephanie, ¿cómo estás? Mira, yo quiero, yo quiero ver si podemos hablar más de las detalles de este, de este contrato por su boda. Ella, y por mi sorpresa, me decía, ok, ya, vamos. Porque ella vivía en otro estado, pero ella estuve, en esta semana que yo tenía este poco dinero, ella estaba quedando con sus papás. Entonces, ella me decía, y sus papás, ellos le tocaron el, ¿cómo se dice? El padrino, ellos lo van a ir a pagar por la boda. Entonces, ella me dijo, sí, vamos hoy, hoy en la noche. Entonces, digo yo, y mira, ella no vive cerca de mí. Ella vive como más una hora de mí. Entonces, dije yo, ay, señor, por seguro es de veintiséis dólares que yo tengo y con cincuenta centavos que yo tengo en mi cuenta, es todo. Si yo me voy, y yo no gano nada en esta reunión, no va a tener una manera que yo voy a regresar a mi hogar en la misma noche. Entonces, yo fui, y yo llené mi tanque de gasolina, y luego yo fui a su hogar, y yo empecé a platicar con sus papás, y llegó un momento, Carla, llegó un momento que yo tenía que, mira, venimos por este, ¿me entiendes? No solo para pasar una charla, pero tenemos que como recoger algo. Entonces, él me dijo, él me preguntó, el señor, ok, ahora yo estoy bien con las detalles, nosotros confía en usted que van a hacer un buen trabajo con las fotos. Entonces, ¿cuándo nosotros tenemos que pagar la cuenta? Entonces, yo les dije, pues, normalmente, si pueden, normalmente yo pido una mitad de la cantidad que lo iba a cobrar, y si ustedes quieren pagar el resto, lo pueden pagar como una semana o el día de la boda, ¿me entiendes? Lo pueden solo escribir en un cheque, porque yo confío en ustedes también. Entonces, él me dijo, ok, sí, pero yo tengo un problema con este contrato. No, dije, oh, hermana, mi corazón como cayó, explotó, dije yo. Yo empecé a preguntar en mi mente como, ay, Dios mío, ¿qué es el problema? Yo necesito algo, no puedo perder el contrato, ¿me entiendes? Porque me vine por fe, me vine por fe. Entonces, él me dijo, ¿tú crees que seis horas es suficiente para sacar todos los votos? ¿Cuántos me cobras si yo le pido por tres horas más? Entonces, como yo no fui preparado por esta pregunta, dije yo, pues, doscientos dólares por cada hora, yo lo puedo hacer, y esto para asegurar que esto va a, esto va a, ¿cómo se dice? Es suficiente tiempo por todo el día. En vez de seis horas desde la ceremonia hasta la fiesta, va a ser por la fiesta en la noche, ¿me entiendes? Entonces, él me dijo, entonces, doscientos más tres horas, va a ser seiscientos, seiscientos más con mil ochocientos, entonces, dos mil cuatrocientos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ok. Baby, él estaba hablando de su esposa. Baby, puede traerme el cheque, y vamos a pagar este, vamos a pagar este muchacho hoy, todo. Yo no quiero preocupar, yo no quiero preocupar en este, este boda, yo tengo otros gastos, y yo confío en él. Vamos a firmar todo, y ¿está bien si yo lo pago todo ahora? ¡Ay, Dios mío! Entonces, en este momento dije, sí, claro, claro, si quieres. Entonces, yo tenía como, sí, como, bueno, es como, yo no quería como exportar, porque obviamente esa fue mi primera boda, o mi segunda boda, pero por seguro la cantidad, era, el precio de la boda fuera demasiado alto que los otros que yo lo hice. Pero yo, yo quería tratarme como bien profesional, entonces, oh, sí, si quieres, ahora, yo lo entiendo, es mejor, ¿me entiendes? Pero mi mente, no pudo, hermana, no pudo creer lo que estaba pasando enfrente de mí. Entonces, wow, yo, yo salí de su casa, y yo tenía una cheque de 2,400 en mi mano, y él me dijo que, sí, si tú quieres depositar, los fondos están, están bien. Entonces, yo me recuerdo que yo casi desmaía. Yo me decía, casi desmayo, es cuando yo llegué a mi carro, y dije, ay, Señor, eso es un milagro, eso es un milagro. Y yo me recuerdo, yo escribía en mi, en mi journal, todo, todo este testimonio, y hasta hoy, yo, yo estoy contándolo, porque el mismo que sucedió con usted y su hermano, que no tenía nada, recientemente llegó a los Estados Unidos, reciente sacó el crédito por todo, porque no tenía dinero como enterro para pagar esas cosas, y tenía que revolverlos, tenía que pedir como misericordia a su dueño, ¿me entiendes? Entonces, tantas cosas, pero por la misericordia de Dios, él siempre estuvo en su lado, y está en tu lado. ¡Wow! Ese es el testimonio que quería compartir, porque yo sé que, o había otros. O si no está preparado, vamos, vamos, con esto está bien, está bien. Solo quiero asegurar si no fue otro, porque yo sé que, yo comencé con otra cosa, y wow, bien fácil, entró del testimonio, pero eso es increíble, Carla. Gracias por compartir eso, porque nosotros servimos un Dios fiel. Nosotros servimos un Dios que, Él es dueño de todo. La palabra dice que Él es dueño de oro y plata, y un versículo que siempre me queda en mi mente, es cuando Jesús dijo, mira los aves, ellos no trabajan, pero siempre tienen hogar, ¿me entiendes? Ellos, ellos no hacen nada, pero siempre tienen comer. ¿Cuánto más mi creación? ¿Me entiendes? Nosotros estamos conectados. Oh, my God, sí. Dígame, dígame. Hace dos años, yo fui a un retiro, y también, porque el enemigo me ha atacado mucho en lo que es la parte económica. Y me recuerdo que en ese retiro amanecimos súper tempranito, y dicen, no, vamos, si quieren ir, mediten, denle gracias a Dios, denle gracias a Dios, glorifiquenlo en todo, y esperen que Él le hable. Y yo salgo. Yo andaba también, tenía problemas económicos. Y entonces yo estoy viendo, y me pongo a ver todo, porque era muy hermoso, era como en una granja, algo así. Y ese versículo, me dice, mira, las aves que no hilan, no trabajan, y tienen alimento. Así como ella, ¿cómo yo no voy a proveerte a ti? Así me dijo. Y ahorita que te dije, no, eso es. Solo Dios, solo Dios. Wow. Eso es increíble. Muchas veces, somos, y yo te lo digo porque me ha pasado, cuando uno pasa, están los momentos difíciles, la fe mengua. Entonces, ahí es donde como que el Señor dice, hey, tienes que confiar y creer que yo lo voy a hacer. Por eso es que dice que lo adoremos en los momentos buenos, en los malos. Cuando estamos pasándose en las valles de tinieblas, Él está conmigo. Cuando estamos en los montes, Él está conmigo. Cuando los enemigos están alrededor de mí, Él está conmigo. Pero ese versículo, cuando tú dices, yo no. Gloria al Señor. No, gloria al Señor. Y yo sé, ahora, más que nunca, este podcast es perfecto porque, obviamente, 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 hay países que sufren. Usted venía de un país que sufre mucho económicamente. Pero ahora está pasando aquí también. ¿Me entiendes? Es no como Estados Unidos no tiene todo. Todos están sufriendo ahora por la inflación. Obviamente, van a llegar la temporada de la Navidad, regalos, ¿me entiendes? Todo, todo, todo cuesta más que antes. Y ahora, dije, digo yo, mira, yo siempre, esa es una cosa que yo puedo decir. Otro testimonio que le voy a decir. El otro día, fuimos con Ramón y María Carmen y sus hijas. Su hija cumplió 10 años y su petición que ella quiere es bendecir a otros. Eso es increíble, que eso puede surgir de una niña de 10 años. Entonces, su idea es que, mira, vamos a, vamos a dar comida a los que no tienen hogares, las personas que no tienen hogares. Entonces, yo no fui bien preparado, pero entonces dije yo, bueno, creo que es una buena idea, vamos a hacerlo. Entonces, ellos prepararon unos hot dogs con mayones, ketchup, un chips, una bebida. Y se ponen una bolsita y escribieron una nota que tenía un reciclo o solo un dicho como Dios te ama o Dios es un Dios de milagros o Dios te sana, cosas así, cosas lindas. Entonces, nosotros fuimos a Knoxville y fuimos a los lugares, las esquinas, que siempre había gente en la esquina. Entonces, ellos han preparado más alrededor de como 30 bolsas de comida. Entonces, nosotros llegamos a la esquina en Lovell Cedar Springs y había un muchacho que siempre está ahí. Entonces, le dimos su bolsa de comida. Y wow, es como su cara como brilló, ¿me entiendes? Entonces, como apareció el brilla del sol a su cara, ¿me entiendes? Y él fue como, wow, gracias, eso es increíble. Y nosotros lo miramos a él cuando fuimos a regresar. Él estaba comiéndolo como inmediatamente. No pudo aguantar a solo dejar en su bolsa, en su mochila. Él en este momento lo tocó el hambre. Y entonces, fuimos en varios lugares, en Knoxville y en el centro. Y por la gloria del Señor, le dimos todo, los 30. Y fue 30 diferentes personas. No fue ni una persona que recibió más de uno. Entonces, 30 personas recibió, por la gloria del Señor, esta bolsa de comida. Entonces, en este momento, cuando nosotros regresemos, dije yo, wow, yo tengo 33 años en este planeta. Y nunca, no fue ni un día que no tenía comida y no tenía un hogar. Ningún día. Ningún día. ¿Qué bendición es eso? ¿Qué bendición es eso? Cuando verdaderamente piensan en eso. ¿Qué bendición es eso? A nunca tocar el ambiente y nunca toca. Ni una noche, ni una tarde, ni un día, ni unas horas que no tenía un hogar que yo podía acostarme y levantarme. No. Estamos muy bendecidos. Es la única cosa que le puedo decir. Estamos muy bendecidos. ¿Qué te parece usted? El Señor es bueno y, ya, cuando menos tú lo piensas, estoy aquí contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dice su palabra. Tremendo, tremendo. Nosotros nos quejamos, pero ya el simple hecho de que el Señor nos permita levantarnos cada mañana, de que tengamos una familia, de que tengamos un hogar, un trabajo, que tengamos salud. Es el más grande testimonio que tenemos para... Sobre todo, sobre todo. Y una cosa que siempre, un dicho que yo siempre traigo en mi mente, y siempre yo digo, si hay vida, hay esperanza. Todos. Todos que Dios me ha puesto mi camino, cruzan mi camino, siempre lo digo. Donde hay vida, hay esperanza. No hay vida, no hay esperanza. Tremendo. Bueno, pues, hermana Carla, creo que llegó el momento que tenemos que terminar este gran asunto, pero la verdad fue una gran bendición a mí, a escuchar este testimonio. Ojalá que todo grabó bien. Esa es una cosa que yo estoy pensando detrás de mi mente. Pero por fe, yo creo que Dios, obviamente, recibe toda la honra y la gloria. Y gracias por su amistad. Gracias por tener este... Para dar su tiempo para compartir este testimonio, porque lamentablemente no todos quieren compartir su testimonio, pero me dijiste algo ayer. Ahora no lo puedo recordar, pero fue algo como el poder de tus palabras. La verdad, no me acuerdo. Es como el poder de tus palabras en el testimonio. O por su testimonio, hay poder en sus... Ah, no me acuerdo. Ah, no importa. Me dijiste algo que en un momento me tocó bien, pero no, es verdad. Es verdad. Este, obviamente, es el propósito de este podcast, para dejar un lugar a los que quieran compartir. Y yo sé que Dios va a poner gente en mi camino, a los que realmente quieran, o es el tiempo de compartir su testimonio. Pero, wow, increíble. Me quedé... Estoy alegre. Estoy alegre. Estoy alegre. Y para ser honesto, fue un honor. Yo siento honrado a tener mi primer invitado virtual en el testimonio de escondido. Y yo sé que hay mucho más testimonios. ¿Mande? Después vendrán más testimonios. Más testimonios. Sí. Entonces, para cerrar todo, gracias por todos que sintonizar con nosotros. Si ustedes tienen un testimonio que quieren compartir, por favor, búscame en las redes sociales, testimonios bajo línea escondidos. Escríbanme. Y si es la voluntad de Dios, lo voy a invitar para ser el próximo invitado en mi podcast. Pero, por favor, compartir este episodio a sus amigos, a los que necesitan escuchar, porque tenemos que compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. So, Maracarla, gracias por todo. Espero que te descansen y tengan una buena, linda noche.